Muchos afirman que fue Picasso el que inventó el collage. Otros opinan que fue George Braque. La verdad es que en 1912 estos dos pintores trabajaban juntos e intercambiaban muchas ideas. Por supuesto, la idea de pegar un papel recortado no era nueva. Lo que era nueva era la forma de entender la pintura, ya no como una simple ilusión, sino como un objeto que interactúa con el mundo. La idea de Picasso y Braque era insertar objetos reales dentro de la pintura. A partir de ahí, muchos artistas en el siglo XX exploraron el collage. Uno de ellos fue el alemán Kurt Schwitters, que empezó a utilizar el papel recortado no como un objeto dentro de la composición, sino más bien por su forma y color. Quiero decir que aquí los recortes no representan una silla o una guitarra, como lo hacían en Braque y Picasso, sino más bien son formas y colores que en sí mismos se organizan para formar una composición. Esta idea fue después retomada por uno de mis pintores favoritos, el yucateco Fernando García Ponce. Aquí nuevamente vemos papel recortado, cartón o pedazos de madera utilizados como formas y colores dentro de la composición. Y es que en realidad uno puede pintar o dibujar con cualquier cosa. No es necesario pintar con pintura solamente. Regresando a Picasso, tenemos los dibujos que hacía en el aire con luz. O actualmente tenemos al artista brasileño Vic Muniz, que pinta sin pintura. La primera obra que vi de él fue esta nube. Él contrató a una de estas avionetas que escriben letreros en el cielo y le dio instrucciones para que dibujara una nube. Por supuesto tiene un gran sentido del humor y esto se puede ver en muchos de sus trabajos. Él recrea obras de la historia del arte utilizando materiales comunes, como la medusa de caravaggio dibujada con salsa y espagueti, o la monalisa con crema de cacahuate y mermelada de fresa. Lo interesante de usar un material diferente es que nos da la oportunidad de explorar un terreno nuevo. A veces nos estancamos porque al pintar utilizamos las mismas soluciones. Y otra cosa también es pensar en los significados que aporta este nuevo material. El óleo tiene una carga simbólica y quizás algo que nos interese expresar en nuestro trabajo esté opuesto a lo que pintar al óleo significa. Por ejemplo, los primeros expresionistas alemanes pertenecientes al grupo llamado El Puente buscaban que el arte fuera accesible para todos y no una cosa de las élites. En este sentido la pintura al óleo no les funcionaba y encontraron en el grabado una forma de acercar a un público mayor sus trabajos. Prueben a trabajar con diferentes materiales. Estoy seguro que así encontrarán soluciones creativas e interesantes.